Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Me presento una vez más, mi nombre es Martín. En este video te voy a explicar acerca de temas enfocados al canal, que son educación financiera, temas de inversiones, de criptoactivos y todo ese tipo de detalles. Y al mismo tiempo, pues empezamos a jugar un juego en el video anterior que explicábamos de otro tema. Vamos a hacer la misma temática, vamos a tratar de pasar en los niveles mientras explicamos un tema en específico. El anterior fue con respecto a Bitcoin, y si no lo has visto, te dejo el link en la parte de abajo para que lo puedas ver, que es el activo más importante que el Bitcoin. En este video vamos a hablar acerca de algo que también es muy importante, que ustedes tienen que decir, son nuevos en temas de inversiones, emergentes, que tienen riesgo y todo ese tipo de detalles. Créanme que esta formación o capacitación les va a servir, porque está enfocado a por qué no invitar a familiares ni a amigos en este tipo de temas. Y les voy a explicar el por qué. El detalle significa porque a mí me ocurrió varios detalles y en los cuales sí es difícil, como que esos temas son complicados, o sea, son... De mi recomendación lo que te digo es de que no los invites. Aunque estén preguntando, aunque quieran, no los invites. Familiares y amigos, olvídalos. Ellos no tienen... Si no tienen el perfil, no tienen el perfil. Muy bien, vamos a empezar. Ahora voy a ser más cuidadoso para... Quiero adaptarme a... A este tipo de cuevas. Muy bien. Entonces les comento... El por qué no es importante. Muy bien. Aparte de ser cuidadoso. Muy bien. Muy bien. Entonces... Muy importante. No es importante recomendarles, invitarles proyectos, porque lo más... No va a ser difícil, ¿eh? Vamos a empezar otra vez. Cargar nuevamente. Yo sé que lo tengo que volver a cargar, pero ya. Vamos a jugar en serio. Como les comento... Son personas... Son personas que... Si o si vas a tener que irlo, seguir viendo. O sea, son familiares. Y no digo que... Ah, las inversiones es invitar y ya es desaparecer. No. Sin embargo, es muy difícil... Eso de que se pueda dar una mentalidad correcta cuando son temas de inversiones con respecto a la familia. Si no están preparados en ese tipo de entorno. O sea, casi por lo general, tanto redes de mercadeo, tanto niveles, tanto sistemas de inversiones... Pues lo primero que hacen las personas es recomendar a sus familiares y amigos. Cosa que desconocía y también en su momento traté de realizar. Y actualmente, cada vez que la persona me dice... Oye, Martín, y voy a invitar a familiares y amigos. No, no los invites. No, pero... No, o sea... Arma tu... Dependiendo del proyecto que tengan... Arma... Uno que no sea necesario invitarlos. Te voy a explicar solamente mi experiencia. Así que probablemente les haya ocurrido algo parecido si son personas que se han metido en estos entornos. Si son personas nuevas que no han entrado en el entorno de inversiones y se tratan de cuidar por los aspectos de que se es confiable o ese tipo de detalles. Les va a servir mucho este video. Yo sé que a lo mejor por el tema de videojuegos yo siempre lo quería hacer. Y así considero que es un tema más entretenido. En vez de estar usando presentaciones aburridas, pues... Mientras, ven como... Como estoy aquí sufriendo. Y les voy explicando. Ok. Entonces, como les comentaba... De... Si no tienen la mentalidad correcta... No, o sea, no los metan. O sea, porque... Va a haber partes, y no digo por su normal onda... Va a haber un perfil el que tenga que ceder. Y el otro el que tenga que aprovechar la situación. ¿A qué me refiero con esto? Ah, ya entendí. Algo que no hice en el otro video. O sea, no entendía... El perfil. De cómo matar a estos... Estos... A estos... No sé cómo sería. Muy bien. Entonces les comento. Si algo llegara a salir mal... Que las inversiones es muy probable que eso ocurra. A menos... Inversiones que tienen... Alto beneficio y alto... Riesgo. Pues pueden ocurrir muchos detalles. O sea, pueden ocurrir cosas que salgan mal. Más sin embargo... Con respecto a la familia... Te vas a sentir un cierto tipo de compromiso... Por... Por... ¿Cómo limitases el proyecto? Y más bien... Si tienes la experiencia invirtiendo. Ay, güey. Muy malo para esto. No. Ah, qué güey. Entonces les comento. Si algo llegara a ocurrir mal... Créanme que... A mi experiencia... Y... Y el comportamiento... Porque escuché muchas... Historias de muchas personas... Créanme que... Casi casi la familia... Va a costar trabajo... Por ese ámbito familiar... Pues... Algo así... O sea, algo de... De que tú me invitaste... Va a ser difícil que se hagan conscientes... Va a ser difícil que sean conscientes... De la decisión que han tomado. También significa... Que tanto les venden el negocio. Supongamos. Eh... En un proyecto que ya les he comentado anteriormente en otros videos... Si gustan pueden analizar... Pueden ver de qué proyecto hablo... Que... Les comento y les digo... Que... Hay muchos familiares... Que traen la actitud... Ahí está... Mátalo, mátalo, mátalo... Mátalo, mátalo... Ahí está... Muy bien... Hay muchos familiares que... Podrían... Algunos... Hacerse responsable de la decisión que toman... Pero casi carril por lo general no lo van a hacer... A eso me refiero que... Es muy... Poco probable que las personas conozcan... Realmente... En temas de inversiones... Eh... Esto es un detalle que... Las personas que te digan que quieren esa garantía y seguridad total... Es... Es que es una... Esa persona no es... No... No ha invertido... O... Tiene un enfoque diferente a las inversiones... Porque no es verdad... O sea... Toda inversión... Aunque... Aunque tengan niveles... Más... Rentables... O... Todas tienen riesgo... Todas, todas... O sea... No hay ninguna inversión que no tenga riesgo... Todas tienen riesgo... Y... Haya... Bueno... Y... Vámonos, vámonos... Lo logré... Muy bien... Cada nivel lo voy a ir grabando... Cada nivel lo voy a ir grabando para... Por si no lo logro pasar... O sea... El objetivo es pasar estos juegos hasta el final... Sin morir... O sea... Sin morir tanto... Ya ahorita... Tengo cinco vidas... Esperemos que... Todo salga bien... Y que pueda terminar este nivel también... Si no... Aquí vamos a... Ahí está... Ahora vamos a grabarlo... Y... Lo grabamos... Muy bien... Vamos a seguir... A explicar... Acerca de... De lo que les estaba comentando... Eh... No invites familiares... Ni amigos... Porque... Va a ser difícil que sean responsables... De dicha decisión que hayan tomado... No... Vamos a ir... Oh... 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 Jeje... No... Voy a empezar nuevamente... Y creo que lo mejor es... Esta... Ah, se hicieron. Ay, les comento. Lo que puede ocurrir en el peor de los escenarios es que el proyecto no salga como uno quiere que salga. Y al momento de ofrecer o haberle dicho invitado al proyecto, créanme que en el peor de los casos, van a tener que en mi caso, eso fue lo que hice. Tengo que regresar capital, o sea, capital que ni siquiera me quedé yo, pero por haber sugerido. Y la gente normal te dice, no, es que es lo justo, porque necesariamente, ¿para qué nos invitas? Más bien, el error fue verlos invitados. Y el error fue creer que tenían mentalidad de inversionista. Como les comenté anteriormente, ninguna inversión es segura, ninguna. Aunque tengan intereses, o sea, ninguna es segura. Más sin embargo, tienes que ver por aquellas que puedan ser más seguras y que tengan intereses y rendimientos que te puedan dar a ganar. O sea... Ah, está ahí. Siempre pierdo. Ah, ya no. Esta arma es una maravilla. ¿Por qué no quiere agarrar esa arma? Tienen que ver el perfil siempre de la persona que quiere entrar, o sea... No es cometer los mismos errores que se han cometido anteriormente, porque, bueno, en este caso, como un ejemplo, estoy actualmente el promotor de inversiones con respecto a la compañía Smart Business Corp, que son empresías, pero no cualquier persona a la que estoy invitando puede pasar el filtro. ¿Cuál es el filtro que tienen que entender? Riesgo-beneficio. Si sus familiares lo tienen interesados o algo, voy a responder lo siguiente. A ver, tío, este proyecto tiene riesgo. Yo no garantizo riesgo. Oye, pero ¿por qué estás promocionando algo que tiene riesgo? Es que todo tiene riesgo. Más sin embargo, la empresa se me hace confiable para mí. Y el enfoque que le quieren dar se me hace interesante. Tío, no lo mato. ¡Ah, volvición! Y tenía la bachida. Ahí está. Muy bien. ¡Aunton! Creo que con el kill final de aquí. Creo que inclusive este tema vamos a tratarlo de una manera más específica y específica a diferentes tipos de puntos, porque esto creado, ¿no? Si es muy... se forza a estar concentrado. De igual manera vamos a explicar, o sea. Le tiene que devolver capital. Regresar capital no es recomendable. Que lo hagan más bien, porque estarías alimentando una mentalidad principiante, una mentalidad un poco mediocre con respecto a las inversiones. Por eso les comento, o sea, qué bueno que me ocurrió malas experiencias en estos temas, porque ya sé entender el tipo de mentalidades que tiene un inversionista. ¿Qué podría decir? Una persona... una persona en inversiones con una mentalidad algo madura a otra más infantil. A ver. ¿Me puedo permitir morir una vez? A ver. ¿Pero darle buen baje? ¡No! ¡No! Sí, mejor. Ya. Y doloré. Como inclusive, no, actualmente a veces que, que les comento de productos de inversión a las personas, entra la gente correcta. O sea, créanme, que si son sinceros y le dicen la verdad a las personas, siempre, y le dicen, oye, lo que puede ocurrir, esto es lo que... Siempre le muestran los peores escenarios de lo que puede ocurrir. Créanme que va a entrar la gente correcta. A cualquier proyecto de inversión que tengas. Más sin embargo, les comento. Hay una brecha, o una... ¿Cómo se puede decir? Un margen muy estrecho entre los proyectos de inversión con ganancias, rendimientos interesantes. A las estafas. Tengan cuidado en eso. Analicen negocios, porque hay unos negocios que simple y sencillamente se enfocan en estafar. No entren en eso, no metan familiares, no metan amigos, porque la van a... Se van a dificultar, o sea. Y es muy difícil. ¿Y por qué con respecto a la familia? ¿Por qué es difícil como tal? O sea, porque son temas... Sí delicados. Si... Va a haber una parte. Va a haber una parte que... Es como un estirio afloje, ¿no? Va a haber una parte de la que se da. Va a haber una persona que se da. Y si esa persona no se capacitó bien el tema de inversiones... A ver, creo que aquí me equivoqué. Aquí lo voy a dejar. Entonces... Lo voy a grabar. Se grabaría el 3. Así vamos a dejarlo. Resumen, conclusión con respecto a lo que les estoy comentando. Probablemente estuve cantifleando. O sea, hablando de temas repetidos mientras estaba jugando. Pero, en resumen. ¿Por qué no es importante? ¿Por qué es vital que no invites familiares y amigos? Simple y sencillamente porque son temas delicados. Si la persona que le estás invitando no conoce el tema. O sea, en el momento que no tiene interés en aprender, en capacitarse, en formarse. Y solamente lo está enfocando en inversión. Y no invertir nada de tiempo en su preparación. Solamente... Ah, tengo tanto y genero tanto en cierto tiempo. Esa es una alarma para que te cuides. Y no lo metas. Yo por eso le digo... ¿A mí que hay familiares y amigos? No, olvídalo, olvídalo. Amigos, pues te la llevas bien con ellos. Platicas con ellos. Pero no tendrían... Algunos no tienen el perfil que tú estás buscando. Por eso es mejor hacer este tipo de negocios con personas que no conozcas. Personas que tengan la misma manera de pensar. Y sobre todo la misma mentalidad para soportar fracasos o cosas que pudieran salir mal. Como les comento a las personas. Esto... Todas las inversiones vienen en riesgo. Tienes que evaluar siempre riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor que el riesgo... Y aparte, haces un balance inteligente de riesgo-beneficio, capital que no afecte en mi economía. O sea, se puede tomar participación. Pero, a veces en el tema de las familiares es difícil porque... ¿Cómo te puedo decir? Porque se hacen conchas. ¿A qué me refiero con esto? Ah, esta persona invitó. ¿Sabes qué? Yo no me voy a capacitar. Él se encuentra. Él se encuentra allí. O sea, él que aprenda todo. Maneje mis cuentas. Que lleve el control de todo eso. Porque la neta, yo... Yo le di... Yo... O sea... Le di el honor de yo entrar con él. O sea, algo así se siente. Y es tan malo. Porque si esa persona tiene ese perfil... En el peor de los escenarios ocurre un descalabro financiero con ese tipo de sistemas o algo. No va a ser consciente. No va a ser consciente. Ay, tú me dijiste que te puedo... Que podía generar tanto. O sea... Y... De ahí se van a... Se van a avanzar. De ahí se van a avanzar. Y va a ser difícil. Va a ser difícil que ustedes... Eh... ¿Cómo se puede decir? Que... Ah, tú me garantizaste seguridad. O sea, no sé. O sea, olvídalo. O sea, a lo mejor... Si tú garantizas algo así. Si tú prometes algo así. Mejor... Modifícate. Capacítate. Porque... A conclusión personal. No hay ninguna inversión segura. Tienes que siempre decirle la verdad. Que el proyecto puede modificarse. Puede prácticamente desaparecer. Pero que... Con las alertas, indicadores que estás viendo. Pues probablemente puede ser muy bueno el sistema. Para... Tomar en cuenta. Pero ya es responsabilidad de cada persona. Y tiene que ser una decisión responsable. No inmadura. Por eso les comento. O sea... Eh... Si me preguntan que invitar familiares y amigos. O hasta inclusive en multiniveles. No. Porque... Definitivamente no están... No traen el mismo enfoque que tú traes. Más bien ubícate con las personas que tengan tu misma mentalidad. Y sobre todo que sepan... Que tengan la... Esa mentalidad de que si ocurre algo. Sepan afrontarlo. No cualquiera tiene esa mentalidad. Entonces... Yo creo que con esto terminamos. Eh... Voy a empezar a especificar más los temas. Así como para... Ir bien... Ir dirigiéndome en diferentes tipos de apartados. Y para hacer esto más entretenido. Pero... Esto es principalmente hacer... Gameplays entretenidos. Y con algo de valor. Conocimiento. El siguiente... Los siguientes temas van a ser también interesantes. Pero esto lo vamos a profundizar más. De una manera más detallada y resumida. El por qué no es importante invitar a familiares y amigos. Ok. Sin más por el momento me despido. Eh... Nos vemos y... Adiós.